¿Qué es River Plate? Que es Extracción River y River siempre será un equipo y una plaza donde viste el ir allá y hacer un buen partido y por qué no sacar el resultado. Mira Tigres esta es la cuarta Libertadores y hemos estado en muchas interligas y hemos ganado muchas competencias. En Conca Champions ahí estuvimos cerca en la última vez de la competencia que también estamos pensando en Conca Champions a partir de agosto. Y yo creo que el equipo Tigres pues ya tiene, en primer lugar lo conocen y en segundo lugar lo reconocen como un equipo bien conformado, un equipo serio con buen cuerpo técnico y jugadores también de cartel, de jugadores que por ahí han sido los mejores jugadores de la Libertadores, como Jofre Guerrón y como Rafael Sobis que ha jugado pues ya ha sido campeón en dos ocasiones. O sea yo creo que Tigres llega con mucha más solidez en esta ocasión que en otras. Se vale sentir que el equipo va a competir y que el equipo va a buscar los puntos y las victorias y que tiene probabilidades muy altas de lograr.